¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más al canal de Creción Hazard, continuando con nuestras aventuras y, por supuesto, de aventuras en este Pokémon Shiny Pearl. Y bueno, vamos a continuar entonces donde nos quedamos la última vez, después de haber llegado finalmente a Ciudad Pradera y haber ganado nuestra cuarta medalla de gimnasio contra Crusher Wake, o también conocido como Manantier, el Destructor, la versión española que a mí personalmente no me gusta para dar el nombre, pero bueno, para gustos colores, como dicen por ahí. Y bueno, pues ahora tenemos que detener a uno de los reclutas del Equipo Galaxia, que se ha escapado a las manos y que además ha dejado una bomba, puede ser, bueno, que está planeando dejar una bomba, de hecho, en esta cuestión aquí, en el Gran Pantano. Así que, pues nada, vamos a ir a poner los pies a este muchacho, antes que dije la mansa escoba, eso sí. ¡Ay, qué lindo se va a poner así, con este atardecer tan lindo, tan precioso! A ver, ¡pum! ¡Ey, otra vez tú! ¡Qué plasta eres! Si el Destructor no funciona, el mundo ideal con el que sueña nuestro jefe será realidad. Así que no pienso perder tiempo con alguien tan insignificante como tú. Te lo vuelvo a repetir, ¡no me sigas! ¿Estás hueleando? ¿Será que me va a tocar a pelar contra Barry? ¿O nada hay que hacer? A ver, Barry, ¿qué te propones? Oye, en todo caso, para esto, voy a dejarse de un caos, un calor, pero esto de los terribles. ¿En serio? ¿No hay eso no estar? ¿Lindo debería ser ya no estar? ¿Ese pajarito lindo? ¿Ese lindo pajarito? O mal, nada que hacer. ¡Arde! Literalmente. Bien. Saca, flip-flop. Ok, vale. Bien, aquí ya empieza la cosa más menos interesante, así que aquí lo primero de todo es unir de vuelta al... ¿Pero si será así, hijo de él? ¿Pero si será hijo del mismísimo este tipo? ¿Me la acaba de hacer? Pues nada, me la acaba de hacer este tipo. A ver, no te está perdido. Vamos aquí con Flopsy. Y Flopsy, tú. Dale sube golpedazo de agua. ¡Shit! ¡Bong! Adiós, bonita. Chao, los veo, que tengas buen día. Bien. ¡Uy, uy! Aquí viene Roselia. A ver, eh... No, que entre esos no hay. Que entre esos no hay y listo. Ah, pero si será cabrón el mundo. Uf. Vale, ok. O sea, la verdad hubiese prefirido que no se zapara del estado, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Estas son unas cosas, chiquillos, sapoche, que más me molesta, o sapoche ahí. Eh, se necesitan los cambios de estado, porque sí, hacer golpes que tengo, o esquivar ataques que tengan, eh, de precisión 100, así porque sí. O sea, pucha, no lo puedo mentir, de hecho, me molesta demasiado, a decir verdad. O sea, me molesta, pero muchísimo eso, a decir verdad, ¿o? Sí, incluso, además, de hecho, o sea, el, el, no se los he hecho que hicimos, o sea, que hicimos con, eh, con Darko en, en, el Twitch. De hecho, o sea, pucha, yo también he ganado el no se los he hecho por eso. Porque directamente en mis lápidas, eh, esquivo, eh, esquivo el terremoto, que me entornó uno al Gachon de Cynthia, y después, eh, y después ahí, eh, eh, mi empolón, esquivo también el terremoto de Gachon para rematar. O sea, fue todo un, era todo un sin sentido, a decir verdad. Era todo un sin sentido, de hecho. Gracias, burbuja. Oye, tú, amigo, ¿querés, por favor, morirte? Bueno, bueno, pero, eh, porque cambio. Vale, estoy pensando, seriamente, de hecho, que no le, no le guía a él lo buscado que fuera con la naturaleza, ah, no, alegre. Él lo buscado que fuera con la naturaleza más, eh, que se adecuara más, eh, como decirle, como decirlo, eh, eh, que se adecuara más a su, 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 a su. A su, 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 a su por movimiento huevo, no, no lo sé todavía, si lo aprendes sería espectacular, de hecho, si lo aprendes sería espectacular, así que necesitamos una energía del valle órico para hacer esto, la verdad es que solo a un genio se le podría ocurrir algo así, por tanto nuestro jefe, el que lo ideó todo, debe ser un genio científico, eh, estabas escuchando, es que no debería pensar en voz alta, eres muy tenaz y ya me estoy hartando ahí, pero no voy a gastar mi energía luchando contra ti, ay dios mío, esta gente del equipo galaxia, insisto, eh, los del equipo galaxia de hecho son una manga de mataos que, pero son una manga de mataos, aquí estoy desgraciado, uff, y total, para qué corro, ese nuevo universo del que tanto habla el jefe, me vengo arriba solo de pensarlo, será mejor que me concentre en esto eh, me estabas espejando, eso le pasa por pensar en voz alta, pero por qué estás pensando en voz alta, pedazo de idiota, ¿por qué? ¿por qué lo haces? ¿por qué piensas en voz alta, pedazo de idiota? ¿vos eres tonto? ¿te has preguntado acaso, seré yo señor? eh, dame, dame esa escucha, ¿será una señal de que yo soy el estupe que piensa en voz alta, de los planes que está causando mi equipo para, para una conquista mundial? en fin, en fin, antes de seguir con el cabreo monumental contra este tipo, ok, pues sí, estoy cabreo monumentalmente con este tipo, supongo en el hocico para el clameo, ah, wow, después tengo que ir a huella al pueblo que el este, sí, tengo que ir a huella al pueblo que el este, ¿verdad? o, ah, pues ya tengo que ir a huella al pueblo, acá el estex, eh, cintia, ¿qué pasa mi chiquita? eh, ¿qué tipo hace malte? ¿qué tal vas con la Pokédex? he venido a estudiar la historia del lago, pero por lo visto no dejan pasar a nadie, tú sabes algo al respecto, dicen que hay una isla justo en medio, y que en ella habita un Pokémon misterioso, según las leyendas nadie debe entrar sin su morada, cambiando el tema, ¿te has encontrado con el grupo de Sci-Docs en la ruta 210? sí, por supuesto, cintia, sí, exacto, justo a la cafetería de la ruta 210, ¿te has fijado que estaban todos sosteniéndose la cabeza con las, mmm, manos? bueno, el caso es que tengo una medicina que podría ayudarles, como estás trabajando en la Pokédex, supuse que podría interesarte, gracias cintia querida, esto sí me va a servir, de hecho, hacía tiempo y también me marqué una gran aventura para completar mi Pokédex, creo que si consigues ver a todos los Pokémon será más fácil descubrir lo que oculta este, ese Pokémon tan misterioso, bueno, hasta ahora otra, nos vemos, cintia chiquita, ya, vale, a ver, eh, pero por qué pongo las bolsas, dios mío, vale, a darle esa almohada ahí, despejar, ahí está la medicina secreta, según el mapa, ay, no puedes, esto que voy a estallado, vale, ah, no, de hecho, voy a dar vuelo, quedarme del, o sea, quedarme de la vuelta buena que me tengo que dar hasta hacer el corazón, de hecho, porque no lo voy a hacer, ahí sí, ¿verdad? y menos mal que vaya, pero hecho que tengo vuelo, me ahorro, me ahorro bastante tiempo de viaje, ahí sí, ¿verdad? sí que paga nuestro Infernoid, bien, let's go, aquí justo donde están los amigos, los Psydox, vale, ah, sí, como es que vaya, bendito todavía que yo quiero... tal-tál-tálmica! es que fuertes que estaba cansado de amigos, espérenme, no me dejen aquí! que bien, veo que has utilizado la medicina secreta que te dé, los ha causado sufriendo dolor de cabeza con encos, pero aún no sé que los provoca, por cierto, puedo pedirte un favor enorme? me podría llevar a mi abuela este talismán, vive en el pueblo Calestix, de camino allí pueden aparecer porque son un poco comunes, así que puedes merecerte la pena, o vale, ya que estamos... mi abuela me impone un poco, pero pues tiene bastante carácter, creo que lo reconocerás enseguida, es la encena del pueblo Calestix, no tienes pérdida, el pueblo queda mejor que no en tu mapa, es más fácil así, bueno pues cuento contigo, hasta la próxima, que nos crucemos, nos vemos siempre chiquita, vale, entonces aquí, eh... aquí está, let's go, ya, pero antes aquí, lo que voy a hacer, porque no creo que me estén molestando los Pokés salvajes a decir verdad, eh, dónde está mi repelente máximo, gracias, vamos a ver la repelente, oye, no es malo, vale, fuerza por el momento no la podemos ocupar todavía, la eneo de fuerza, o sea, la eneo de fuerza no la podemos ocupar más que nada, porque tenemos que derrotar a Byron, de hecho que es el sexto líder de gimnasio, ok, ahí el amigo ninja, el amigo ninja, oye amigos, ¿dónde está tu montana con hoja que no la veo? a ver, un sumo menos, a ver qué cosas más terribles tendrá ahora este muchacho, a ver, oh, Skorupi, ok, vale, no es malo, Skorupi, oye, no sé yo, yo me loco y todo lo que quieran, pero, no es poco gigante, no es poco bastante gigante ese Skorupi, no es poco bastante gigante ese, ese dicho del demonio, admito mi derrota, pues vale, menos mal, ya, ok, aquí tenemos otro más, vale, de acuerdo, lo que es, de hecho, en el restaurante de combate, después por la ruta que tengo que darme la vuelta, de hecho, eso lo va a ser lo mejor, cámara, de si una, porque si no, ahora sería más que nada hacer capítulo sexto, de hecho, sin, o sea, alargar, alargar el let's play de manera innecesaria, de hecho, y la idea no es esa, por lo menos mi idea no, no es mi idea al menos, yo me acuerdo de hecho que era otra vez, bueno, cuando hice el let's play, de hecho, el de jugar de primera y segunda gen, hice algo más o menos parecido en una de las rutas, ahora, no me acuerdo cuál ruta fue, sí, pero, sé que fue en la, creo que en esa fue la, 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 la ruta esta, la, la que ya del camino de bicis, en primera gen, y en segunda, no me acuerdo con cuál fue, no me acuerdo con qué, eh, con cuál ruta fue, creo que fue en la misma, no estoy seguro, creo que fue en la misma, creo. Bien, con el juego del nivel 18, con esto ya va a evolucionar, terrible, oh, vale, está joderio, vale, ahí es el dash, eh, como, placaje, ¿qué te va el placaje? vale, joderio, elegí a un joder ¿vale, joderio? ¿vale, joderio? v suivicio adiós yo Huda Noctowl, creo que era el 20 Era el 20, casualidad, creo que sí Creo que era el 20 Creo que era el 20 Cuando evolucionaba Huda Noctowl, no recuerdo bien Creo que era el 20 En fin, vamos a ver Stonky Uff, Stonky Ah, no, este puede tener esta habilidad que es Aftermath También conoce como acabo, acá le dicen Detonación Si lo que hago es un golpe físico, yo activo el Aftermath Y después me decía, vale, Stonky está en nivel 40, wow Oye, Stonky está bastante potente, sí, ¿verdad? Aunque me gustaría que lo estuviera también Que lo estuviera también, de hecho, mis tribus Me encanta, de hecho, que lo estuviera igual de potente Aquí no hay nada Ah, no, verdad que ahí está el Super Repelente Sí Ah, varía, miren, miren Estos tres degraciados que eran de... Que andaban... Andaban ahí en plan Naruto, queriendo... Queriendo correr con la más patra Hijos de la más patra Ay, Dios Ay, Dios, no sería nada No sería absolutamente nada Wow, por fin A ver, tú muchacho Vale, este no dice nada interesante Vale, aquí tenemos un Doma de Gabón Oh, vale, aquí está el otro ninja este Ok, vamos a ver En todo caso, en cuarta generación De hecho, ahí el tema que estaba usando Espejar Poche que... O sea, poche que fue horrible Ahí sí, pero... Y ese que me ha dicho O sea, está en el lugar donde te va... Donde se te baja la precisión Es la peor idea posible Vale, suba el que ha caído Vale, aquí hay un Scorpi Otro Scorpi gigante Dios mío Ese bicho de ley Cuatro es metal Vale, mi charraco fuera Ahí bien, suba Bueno, estoy en el cual Y tú también O sea, debería Debería empezar a usar Otros Pokés Hechos como líderes Y sí, ¿verdad? Pero bueno No es que los demás De hecho, estén muy lejos De... De Infernoite por sí Bien, un Golbat Ya, yo creo que En esto sí Y de vuelta Ahora Bong Nos vemos, Golbat Que la fuerza lo acompañe Se me acaba de dar cuenta De que... Que Luxe Raid Está un poquito Bastante hecho pedazos ¡Ay! Verá que tiene foco interno Verá que tiene foco interno Verá que el cabrón Tiene foco interno Igual moriste Excelente, el 37 Excelente, no es malo O sea, ¿saben qué es lo mejor Incluso que tengo hasta ahora Con el equipo? Que aquí tengo No me había fijado En este hijo de Satan LOL O sea, como decía Una de las mejores cosas De hecho que tengo aquí Con el equipo hasta ahora Es que tengo Tengo aquí Toma de tipo Ya La vida es tanto Con Luxe Raid Como también Con Infernoite Ahora Sabuchis Hoy se han estado Los ataques huevos O sea, los ataques Pero Los ataques de Tutor En The The Isle of Armor Por ejemplo De Sonan Shield Pues ahí Yo creo que por ejemplo A Floxel Le hubiese enseñado Tranquilamente El El Esta actividad De Strip Turn De hecho Es como el Es como el YouTube Del tipo agua Pues sí, bastante buena Decir verdad Un Grotl Un Grotl Un Grotl Interesante Muy interesante Ese Grotl Lástima El Garrio Lástima El Garrio Ese pobre Grotl Un Grotl Justo Hasta el nivel 20 ¿Qué? ¿Qué evoluciona El 18 A todo el tono? No ¿Quién era? ¿Quién era? No me acuerdo Estoy un poco perdido De hecho Pero bueno Y ahora Que combate Tremenda Es cierre Para llegar Aca De Laistrix Ahí tenemos A Noctowl Otro Pokémon Registrado En nuestra Dex De Sino Vale Entonces Aquí Veamos Ya Vamos a poner A Pozzly Tú te vas Para aca Amigo Ya Ya bueno De acuerdo Yendo por aquí Bonk Ah Pero si Sería Animal Pero si Sería Animal Vale Vale Y Casi Raichu LOL Ojo al equipo Competitivo Que tenemos aquí Ojo al equipo Competitivo Tendrá Tendrá Liningro El Raichu Tendrá Tendrá Liningro Vamos Pero igual No ahora Ya lo Pronto Vamos a Desaparecer Ese Raichu De aquí Lo segundo Vamos a hacer Pedazos De este Graal De acá Ahora ¿Ferlite? Vamos Sol Guau Desaparecido Era el Raichu LOL Bien Mosley 17 Ahora Sushis Pedadora Oh Yala Aunque cayó Bien A 18 Mosley Yo creo que lo que tenía que aprender Mosley A todo esto era Era mimético Era mimético Cierto Si creo que si Era mimético Tengo que aprender mimético Para evolucionar Mis cojones Oye Que buena ¿Por qué están empezando a tenerle rápido? LOL Jajaja LOL Oh vale Ah ya no Atizano No me gusta Es que ataque más feo De hecho Que ataque más malo De hecho Si El ataque de precepto Impartilante Tiene como 30% De precisión Básicamente A ver ¿Quién podemos traer aquí? Me ayudo Tenemos un el 15 Ya ¿Me voy a traer más Ghastly? ¿Me lo voy a traer conmigo? Básicamente Porque si nomás Sí, solamente porque Si no me lo voy a hacer Vale Vale Vale, ok Mottin Mottin Oye En serio Yo no sabía Todo lo que A 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 Mottin De hecho De hecho Porque son Muy guayados De hecho De capturades De verdad De hecho Nunca he robado ninguno de estos Solamente A trapear el Mottin Nomás O sea No 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 Perdón A A Borming A 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 Ni siquiera me tomé nada más de hecho de entrenar ni nada parecido. Siempre te lo dejé en la caja nomás y era. Vale. Oh, shit. Vale, creo que es la hora aquí de salir un poco. Ahora. Bonk. Su madre me da la chip de pelo de una. Wow. Ya va, Flopsy. ¡Ay, me dolió! No importa. Agua, get. Y voló el Onix. Voló el Onix. Casi le me da la línea de 15. Y mira, ahora viene. Uy, uy, luxo. Y la instruñación. Vale, ok. Aquí vamos a lo siguiente. ¿Puedo entrar con Najimi? O si no, vamos con Zonima. Eso va, güey. Bueno, después de los casos de hecho no hubiese eso, yo solo hubiese dejado paralizado, de hecho, porque el chip igual tiene una buena probabilidad de parálisis. Wow, en serio no lo, en serio no lo maté, ¿eh? Bueno, me sacaste a Flopsy, no importa, mejor para mí. Bonk. Adiós, gatito lindo. Bien, wow. Vale, va a aprender, nos va a aprender Spider. Spider también conoce como Rencor. Cuatro combates, vengan, 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 como tres más todavía. Vengan, como tres o cuatro combates más todavía. A ver, vamos a ver. Dos box. Nos saca dos box. Bien, vamos a ver aquí qué es lo que pasa. Su lanza es más loco al dos box. Le falta un ataque más hecho al inferno, al inferno, de hecho. Siento que le falta un ataque más todavía por aprender, o sea, sería, por ejemplo, yo que sé, pues, a ver, yo que sería, por ejemplo, a ver, su roca filada, quizá, avalancha, por ejemplo. ¿Pero ahí vamos a ver qué onda? ¡Oh, la sombra! Eso es buen ardo. O sea, sería bueno, sería bueno si, sería bueno enseñárselo a Little Witch, pero la verdad es que nos quedamos parecida a ese M.T. Nos quedamos parecida a la M.T. sí, ¿verdad? Oh, vale, un karateka. Vale, vamos a ver, ¿qué nos guarda este tipo? Viene con un macho. Así que vienes con macho, mi buen amigo. Vamos a ver qué pasa. Ahora arde. ¡Bum! Excelente. Macho fuera. Pronto está el 38, gaste hasta el 18 también. Perfectísimo. Perfectísimo. Bien, aquí. No, aquí no había nada. Vale, ahí tiene un hormidón, ¿vale? Eso es trabajo para nuestro amigo Rennrard. Es trabajo para Luxorray, Luxorray. Es trabajo para él. A ver, a ver. Mmm, crowbong. Crowbong. Veamos. Vale, este crowbong de hecho tiene piel seca. Creo que no. A ver, o no. Es... No, 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 Rennrard Sky no. Es... Eh... Tryskine. Tryskine. Tryskine le piel seca, sí. Golbat. Listo. Ahora, de aquí. Su ir y vuelta. Su YouTube. ¡Web! No, Dios, vuelvan. Que tengan buenito ahí, amigo. Ya. Vamos a retornar. Vale, esto es de Fogbath. ¡Meh! No me sacas nada, es decir. No me impresionas, amigo. Ni me impresionas, así que... Su chispita nomás. Y listo. Bonk. Adiós, Golbat. Vale, Golbat que cae, finalmente. Floss está en el 35. Castile de 19, perfecto. ¡Ah, pucho, Torbellino! ¡Qué le ha atado! ¡Qué ataque más malo, Torbellino! ¡Qué ataque más malo! ¡Qué ataque más malo, Dios mío! ¡Uh! ¡Nava Jango! ¿No es malo? Esa creo que es el Lamao Verde. Creo que es el Lamao Verde, si no me equivoco. ¡Nava Jango! ¡Nava Jango creo que era la Lamao Verde! ¡Hornito no va a Alondra, vale! ¡No te desafían! ¡Tenís una cara de cabreada, muchacha, que no te la quita nadie! ¡Tienes una cara de cabreada, mija! Vale, entonces ¿qué? Su chispita loca. ¡Alguna de Hut Hut! ¡Adiós, Hut Hut! Oye, fuera, fuera de toda broma. De hecho, el diseño de Nocturl es bastante guay. Me gusta mucho el diseño de Nocturl. Un cuento pero muy lindo. Pero, charaste a que sus stats sean tan malos. ¿Necesitas el WoW? Vale, no, este lo quiere maldecir, así que no. Vale. Calma, aquí el veterano. Estos de aquí no se andan con cosas por estos tipos de atacas, los veteranos. Estos, de hecho, yo no encuentro algunos de los... Son algunos de los entrenadores más periodosos, de hecho, del juego. ¿Qué nos saca? Vale, nos saca a Weasel. Nos sacas a Weasel. Perfecto, tú nos sacas a Weasel. Yo aquí como un ida y vuelta. Eso me dolió. Vale, entonces aquí. ¡Wep! ¡Bunk! ¿Qué es lo que digo? Porque sí, por el poder de la mujer. Interesante. ¿Qué digo? Porque los powas. De acuerdo. Vamos para allá. Vamos adelante. ¡Uh! ¡Girafalik! ¡Girafalik! Vale, es un riscaso loco. A la girafaloka esta. Bien, girafalik que cae. Bueno, en todo caso. En todo caso, Freddy. ¡Oh, weasel! De hecho, o sea... La cola, de hecho, la que tiene... La que tiene... La que tiene... La espalda, o sea, da un mal rollo. Pero bastante vigio, va a decir, ¿verdad? Da bastante mal rollo. Y es el... La cosa que tiene es la cola, weasel. Da mucho mal rollo. Bueno, en todo caso, el diseño de Girafalik. De hecho, siempre fue un diseño bastante... Raro, por así decirlo. Me parece raro, de hecho. Sobre todo, de hecho, con el... Como era el diseño inicial... Cuando fue liberada, de hecho, la demo en el Space War... De Pokémon Gold Isidro, de hecho, en el Space War, del 97. Da bastante mal rollo, de hecho. Había muchos Pokés que incluso se descartaron o... O de plano se cambiaron incluso el diseño. Por ejemplo, o sea, recuerdo, de hecho, que Tidak también tenía un diseño... Muy distinto, Himoto también, Polito. De hecho, tiene un diseño bastante... Distinto al cual... Al cual se le conoce de ahora. Y eso es como lo más interesante, así, ¿verdad? Y vamos finalmente a Calistics. Hay un tipo extraño vestido con una especie de traje futurista delante de las ruinas. No hay nadie, pero parece que se le pone furioso. Dicen que va a hacer saltar por los aires el pueblo con una bomba. ¿Qué hacemos si fuera más joven y le debía sumerecido con mi Pokémon? ¡Voy yo, abuela! Ya, vale, vale. ¿Para qué me lleva la indirecta? A ver... ¿Para qué me lleva la indirecta? Si ya saben que usted cree que yo, sabéis, que yo le fue el trasero a estos tipos de acabo. Vale. Vale, sabéis, sabéis, ¿creen que nos llenemos de plomo? ¡Oh, bacán! Los vamos a llenar a estos tipos de plomo. ¿Qué tanta cosa aquí? Llenémonos de plomo, no más. Oh, vale. ¿Qué es de flight? Pero hay que ver que algunos de estos teníamos buen gusto. Sí, ¿verdad? ¡Sí, ¿verdad? Y el 25. ¡Uy, uy! ¡Bonk! ¡Glegen, bayan! ¡Wa te pega la... ¡ 봤é, gama! ¡Tará! Vale, gas glitch, está perfecto de evolucionar también. ¡No! ¿Sabéis qué? Te pongo besado que yo voy a hacer esta güey ahora. ¿Es un Close Combat nomás? ¿Es un Close Combat de pana? Siempre me gustó la animación del Close Combat, de hecho desde que la propiedezca la mi cuarta generación, de hecho que me encantó el ataque del Close Combat ¿Que me has checado un nano como tú? Sí, debe ser una vergüenza para ti, ¿verdad? Para mí también En fin, este polche es medio de ver nada, no me merece ni atención ni un segundo más, me voy Ahí va, amigo, pese, que la fuerza lo acompañe Ya, abuela, después le interesa que ven aquí Se ve que eres un entrenador fuertísimo, eh, caray persona más, seleccione después lo que ha listo y te doy las gracias Gracias Como dices que Siete te encargo que lo digas, ah, esta nieta mía Vale, le entraba aquí el talismán a la abuela A mí no está aquí, ¿por qué no te pasa por las ruinas? Vale Vamos a pasar por las ruinas, de hecho, antes de finalizar este episodio de hoy Aquí justamente están las ruinas, las ruinas de Kylestrix, ahí están los tres Pokédex El Pokédex de la sabiduría, el Pokémon este, el de las emociones, no me acuerdo cuál es el otro Tras motivos fueron un triángulo y su centro va a parecer lo que parece ser un objeto brillante Parece que yo conozco el significado de esta pintura Existía un ser, un ser tan poderoso que se lo consideraban una deidad Tres Pokémon se unían, se oponían a él y juntos cual trípode lo mantenían en equilibrio Es una antigua leyenda de Sino, que aún no se cuenta el pueblo Kylestrix Mira, he encontrado algo que podría serte útil, así que deberías llevarlo Ese es surf Let's go Bien, no es malo De acuerdo, ya espérate que he hecho esto, ya podemos finalizar este let's play del... Bueno, este let's play hecho, este capítulo del día de hoy Cyrus Parece que ha habido una pelea Todos deberíamos dar un paso atrás y ver las cosas desde otra perspectiva Una mayor a escala universal Mi nombre es Cyrus Busco el poder de crear un mundo ideal donde no existan goblas contiendas Sin embargo, parece que dicho poder no se puede obtener aquí Nos hemos visto antes, ¿verdad? En el Monte Corona Si descubres algún procedente de la leyenda, es vecino, házmelo saber Ese poder es lo que necesito para crear mi nuevo mundo Ay, el buen Cyrus El buen Cyrus El buen Cyrus Vale, entonces, aquí Ya Con esto ya, vale Y con esto hay un bizcocho mis panas Nos ocupamos de ya, finalizar este episodio de hoy Este let's play de Pokémon Shiny Pearl De hecho, no, ha sido un episodio de hecho un poquito más largo que lo anterior Pero al menos ha sido bastante interesante, ¿sí verdad? Ya tenemos que despejar toda la ruta de los iDocs De hecho, de paso también Ahora lo que nos queda es Ahora lo que nos queda es Ir a enfrentarnos directamente contra Se hace Contra Fantina Que este Este es el generoso va a estar muy interesante Así que, pues nada chicos, bueno, esperamos que todos aquí Los que se hayan pasado por acá Se lo hayan pasado súper bien Y sin más que decirles, muchísimas gracias a todos Y bueno, también, espero que tengan un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche De acuerdo en que hora estén viendo estos videos Y sin más, nada más que decirles Soy Cresibro Hazard Y yo me despido Los quiero mucho Y nos vemos Y hasta pronto Bye bye